¡Vamos! A continuación vais a ver parte de la exposición Alimentando al Ser realizada durante el onceavo encuentro de Amor y Vida. Culpa y agresividad en la comunicación. No hay un sufrimiento más grande que sentirte perdido y solo en el universo, incomprendido o con el peso de todo el derredor agresivo hacia ti. Es fatal. Y tu reacción siempre va a ser a la defensiva y a lo mejor el que tienes al lado está hablando de un modo que no tiene nada que ver y es neutro y tú contestas de forma agresiva. Un ejemplo de esto, lo hablábamos el otro día. Imagínate que yo pregunto... ¿Cómo puedo decir? ¿Sabes dónde...? ¿Has hecho ensalada? ¿Cuál ha de ser? ¿Sí o no? Si una persona es neutra. Y luego, sí o no es, ah, hay ensalada y no tiene que haber, o es mejor que no haya, o no hay ensalada es mejor que haya ensalada. Pues la preparamos ahora. ¿Hay tiempo o no hay tiempo? Venga, ayuda o no ayuda. Pero, ¿qué ocurre si la respuesta del otro es, no me has dicho que prepare ensalada? Si uno está en el ego, diría, ¿y por qué me dices eso? ¿O a qué viene? O contestaría con agresividad. Contestamos no de un modo práctico al otro, contestamos siempre desde una culpabilidad. Y yo, a mí es indiferente si se ha hecho, si no, si yo he dicho, si no he dicho, si el otro ha dicho o no ha dicho. Solo es una cosa práctica. ¿Hay o no? ¿Queremos que haya? Y la siguiente pregunta sería, ¿queremos que haya o no queremos? Y entonces, actuar en consecuencia. Pero reaccionamos sintiéndonos culpables, o reaccionamos sintiéndonos atacados o criticados. ¿Por qué? Porque no tenemos posibilidad de sentirnos seguros en nosotros mismos, porque vivimos en un entorno donde no nos permitimos expresarnos por completo. Donde no nos permitimos, no donde no nos permiten. Donde no nos permitimos. Y sentimos que no nos permiten los demás, porque cuando nosotros nos hemos querido expresar, ha sido de un modo agresivo. Porque a la defensiva creyéndonos criticados. Entonces, claro, para eso el otro no te quiere escuchar. O se pira, o responde de mala manera. Y así luego empiezan las discursiones, empiezan los malentendidos, y siempre piensas que el otro es el que ha empezado la discusión o el malentendido. Y te enredas todavía entonces más. ¿Quién tiene la razón? ¿Quién no? ¿Quién es justo? ¿Quién no es justo? En vez de, ahí estoy, ¿qué hacemos ahora? Sin más, da igual ni quién haya empezado, ni quién no. Simplemente, ¿qué hacemos ahora con lo que hay? Otro ejemplo, con cosa de culpa, puede ser, ¿sabes dónde está mi teléfono? Y la respuesta del otro puede ser, yo no lo he cogido. O, cuando me lo dejaste, te lo devolví. La pregunta no es esa, ¿lo sé o no lo sé? Ah, no, ¿necesitas ayuda para encontrarlo? Da igual si te lo dejé, si no te lo dejé, si lo has usado, si no, si tú le he dado o no. Contestando de esas respuestas, que son muy estándar, yo no lo he cogido, yo no lo tengo. Eso es un sentimiento de culpa. Te sientes atacado. Te están preguntando simplemente dónde está el teléfono. No te están diciendo si lo has cogido o no, o qué has hecho con él después de que yo te lo di. Sino si sabes dónde está el teléfono. No pasaríamos un detector nunca. Pero son pequeños detalles que nos fijemos, porque en la sociedad está mucho eso. Y en las personas que se salen de lo que es la media o de lo estándar, todavía más. Aquel que tiene un estilo de vida diferente a lo estándar, más todavía. ¿Por qué? ¿Por qué mayor el sentimiento de culpa? Porque es más, en la oveja negra, el rechazo. Y en vez de, uno se puede sentir orgulloso porque es diferente, uno se siente fatal. Esto lo puedes ver en un niño. Los niños pequeños, si los padres son vegetarianos, o veganos, o crudiveganos, comen eso. O educados en casa, como los míos, súper orgullosos, de diferente. Y cuando iba por el metro, a lo mejor de Madrid, y de repente se ponían a hablarle a alguien, ¿sabes? Pues mi madre a mí no me lleva al colegio. Mi madre no sé qué. Y además iban descalzos. Y no me gusta llevar zapatos. Y con orgullo de su estilo de vida. ¿Y tú comes animales? Se pregunta. Y yo decía, ay, Dios mío. Y la gente te miraba de un modo. Y tú te vas encogiendo ahí en el metro. No, no. Cállate, no. ¿Y qué ocurre cuando van llegando a la adolescencia? Todo lo contrario, mamá. ¿Por qué no te pones zapatos? Que se te ve mucho. Sí. Ese ser diferente lo puede ver como una cualidad de sí mismo, simplemente, y es una ventaja, y es a lo hermoso, del mismo modo que otro tiene pelo rubio, otro lo tiene moreno, y otro largo y otro corto. Es una cualidad. Uno tiene unas características con la voz, otros con el movimiento, otros con otra cosa. O lo puedes ver como negativo. Y eso solo es nuestro acto mental. Nada más. La gente del mundo alternativo nos han hecho tantos comentarios que nos sentimos ya de por sí atacados. Porque desde pequeños, cuando has dicho alguna frase, ya porque esto no sale de repente. Realmente hay una base desde pequeños. Entonces, poco a poco, poco a poco, te vas mermando, te vas encogiendo más. Y te vas encogiendo más. Y por eso tenemos más conflictos también con la familia, con la sociedad y demás, que otras familias. Y dices, pero si yo me estoy trabajando, ¿y cómo es posible? Y fíjate este otro, las burradas que hace, y el karma que tiene es más suave. Porque realmente estamos haciendo muchas burradas y no somos conscientes. Y encima estamos echando la culpa al otro. Entonces, esto solo es una reflexión que os observéis en las respuestas que dais y os observéis en las respuestas que dan los demás también. Y aprender a contestar de forma práctica, neutra. Y es muy difícil, pero son pequeñas herramientas que si no se va consiguiendo una vez, ya es un milagro, ¿no? Y una, otra, otra, y así se transmuta. Y así se transmutan luego las relaciones. Con la familia de repente, que era horrible, te empiezas a llevar muy bien. Y eres la misma, y tienes los mismos gustos. Y te empiezas a llevar muy bien. Y son esos pequeños detalles, con la pareja igual. La importancia de la espiritualidad en nuestras vidas. ¿Qué pasa si la rechazamos? ¿Trae consecuencias? Yo me crié en un ambiente cristiano. Bueno, mi padre no era creyente, mi madre sí. Pero nos llevaban a la iglesia todos los domingos porque consideraba que nos hacía bien, que era mejor un ambiente de iglesia que uno callejero. Y luego, claro, el problema es que yo me fui demasiado hacia que si la mística de los santos tal, y te viene mucha crítica, mucha burla, muchas cosas. Y luego incluso iba a la misa a diarias escondidas, de amigos, de familiares, de todo, para que no se burlasen, ¿no? Pero, ¿qué ocurrió? Me fui muy pronto de casa de mis padres, porque no entendía el mundo, entre otras cosas. Y me crió mucho sufrimiento. Y estaba tan... Luego empiezas a ver las guerras, empiezas a... Y dices, ¿qué dices aquí? Dios no existe, ni existe nada. ¿Cómo es posible? Porque realmente es muy, muy duro el mundo. Pero simplemente miras un metro cuadrado de tierra, un centímetro, y ves insectos como otros. Se los comen, los arrastran, el otro se pelea por intentar sobrevivir, la planta ahí rota, el otro no sé qué. Lo mismo luego con las guerras, en lo que hace la gente, el animal sufriendo, lo que hacen a los animales es brutal. Y dice, pues si hay un Dios, lo siento, pero a mí no me gusta. ¿Dónde está aquí el amor? ¿Dónde está la compasión? Y pasé a rechazar por completo. Pero por completo decir, esto no es cierto, es toda una mentira. Y puedo decir que son los años más negros de mi vida. Y más horribles. Esos 15 años ya no eran depresión. Cada año decía, joder, ahora sí que estoy mal. Al año siguiente decía, y decía antes, ahora sí que estoy mal. Y fueron 15 años de hundimiento a más cada vez. Porque alejarnos de la parte espiritual, de la esencia, y centrarnos solo en lo negativo, te lleva a un sufrimiento increíble. A mí lo que me conectó mucho fue el vivir en soledad en el monte. Porque ahí empecé a ver en mí misma, por ejemplo, muchas veces cuando estás de mal humor, es que fíjate, el vecino está echando veneno otra vez y me viene el aire. Hoy, ¿qué hace aire? Están viniendo a mis tomates. Este tío, no sé qué, no sé cuántos. Ojo, el otro, no sé cuántos. Fíjate. Y tal persona me ha dicho que, ¿por qué no me pongo pendientes? Y cada vez que me ve me dice lo mismo. Es que, coñazo, que no me quiero poner pendientes. Y cosas así, y tu mente criticando. Cuando estaba en el monte perdida y ya viviendo de continuo y tiempo y tiempo y días y horas sin ver a nadie, bueno, a mis dos hijos pequeñajos, eran muy pequeñitos, había veces que estaba de mal humor. Me decía, pero ¿por qué estoy de mal humor? Aquí no tengo a nadie a quien echar la culpa. ¡Qué putada! Aquí no hay una pareja, un tío que esté neurótico. Aquí no hay un vecino que tal. Aquí no hay un no sé cuántos. Aquí no hay nada. Y en cambio me siento una vieja bruja adentro. Y para mí eso fue un bofetón interno increíble. Como, hey, no son ellos, eres tú. Y tú estás enfadada con la vida, estás enfadada con Dios. Y lo que nos ocurre es que estamos enfadadas con la vida, con Dios, o energía universal, cosmos, supremo, conciencia cósmica, como queramos llamarlo, porque ya incluso da miedo decir la palabra Dios. Pero yo digo Dios porque nace una cultura cristiana y prefiero hablarlo así. Es más fácil, más cómodo. Pero llamarlo como es de la gana. Entonces, ahí fue como, soy yo. Yo estoy enfadada y yo estoy acusando que si el otro tiene muy mal humor, que si el otro está de los nervios, que si el otro es una neurótica y siempre me está insistiendo en que me ponga tal, o me vista así, o me haga no sé cuántos. Yo soy. Y no tiene nada que ver con eso. Tiene simplemente que ver con que he sido una persona herida a lo largo de mi vida, bastantes veces, y llegué a mi límite psicológico, no supe equilibrarlo. Los que estuvieron en mi entorno no supieron equilibrarlo. Y eso me hace estar enfadada. Y entonces fue empezar a observarme. Solo el tomar conciencia de eso y que vino de mí misma fue como un clic. Y además internamente escuché como un clic. Digo, ¡jo! Se acende un interruptor, ¿no? ¡Clic! Entonces, eso me ayudó. Pero luego, el observarme, cada vez que iba a ver a mis padres, cada vez que me iba a Madrid, y me pillaba de repente que iba tranquila y venía el metro, y empezaba a correr para coger ese metro cuando tenía todo el día. Y me veía que me desarmonizaba. Cuando empezaba a contar, empezar a decir, ¡eh! ¿Qué ocurre aquí, no? Cuando me sentía de mal humor con alguien. No, no. Recuerda. Me venía ese pensamiento. Recuerda. Eres tú la que estás de mal humor. No, pero no te ha dicho no sé qué. Eres tú la que está de mal humor. Si tú estuvieses de buen humor y la otra persona te dice eso, le contestas de otro modo o lo sientes de otro modo. Si alguien te pisa, estás de mal humor, y alguien te pisa ahí en el metro y dices, ¡ay! Si estás de buen humor, no, tranquilo. Cuando nos enfadamos, cuando hay una discusión, es porque nosotros estamos de mal humor. Nunca ha empezado el otro. Empezamos nosotros porque estamos de mal humor. Si no estuviésemos de mal humor, no habría cabida a eso. Usando frases de conciencia para el ego propio, amputamos el camino espiritual del otro. Nosotros somos los principales responsables, los que estamos en el camino espiritual, somos los principales responsables del estancamiento espiritual. Porque no somos responsables de lo que irradiamos ni de lo que decimos. Un ejemplo práctico para que entendáis. Voy por la calle. Hay un yonki que está pidiendo dinero, un adicto a las drogas. Y yo le doy dinero y con ello se va a inyectar más heroína. Y con ello va a ir más abajo físicamente, psicológicamente, en conciencia, en todos los niveles, en todos los ámbitos. ¿Quién es el responsable de ello? No es el yonki. Soy yo. Es un ser enfermo y yo le he dado una energía que ha potenciado el estado en el que está. Ahora, del mismo modo, lo hacemos, hablamos de cosas de conciencia en una forma que el otro, no desde la visión, no desde los ojos, no desde el nivel en el que está el otro, no desde el entendimiento del otro. Entonces, como todos somos muy listos y hemos aprendido a hacer trampas, cogemos esas cosas de conciencia y lo empleamos para nuestro uso personal del ego. La típica frase entre los grupos con gurús o maestros espirituales, el maestro dice, o sea, uno va hablando de lo que piensa, de lo que siente, y hay unos comentarios y cuando el otro te dice que quiere que hagas algo o ves que el otro hace algo que no te gusta y se lo está razonando y no cambia, no entiende las frases, pero el maestro dice no sé qué, como, ah, uso la fuerza del maestro para llegar a la pareja tal. Entonces, nosotros somos los que amputamos el camino espiritual de los demás y las personas que han tomado algo de conciencia tienen tanto entusiasmo por ello que lo quieren sacar, pero lo sacan desde el ego, porque todavía no está la conciencia, no lo sacan desde cómo siente el otro, cómo vive el otro, y entonces el otro lo va a usar como un arma, le has dado una energía que no sabe manejar y lo va a emplear para machacar a su pareja, a su hijo, al otro y al demás allá, y pues entonces no va a poder crecer, el otro no va a poder crecer más porque se está hundiendo, y nosotros no vamos a poder crecer más porque las consecuencias de ello nos va a venir, porque la ley de acción-reacción del karma funciona, hemos dado una energía que el otro lo va a usar de una forma destructiva. El karma gordo para el otro será, por decir de una manera, un 40%, y el resto del 60% va a ser para nosotros. Y como no tenemos el nivel máximo, no vamos a saber manejar eso. Equilibrando el mundo interior con el exterior para vivir la plenitud verdadera. Cada uno ha de buscar su equilibrio de cómo conseguir esa plenitud, ese gozo del ser, esa armonía interior. Y lógicamente, mientras uno no esté conectado con su esencia, que es la totalidad también a su vez, mientras uno no esté conectado con ello, necesita más de lo externo. Cuanto más conectado estés, menos necesitas de lo externo. Es como un equilibrio, un balance. Y una vez que no necesitas de lo externo, no significa que no uses de lo externo. Hay una libertad física. Cuando un niño está muy a gusto, está tan en sí mismo, en su mundo interior, tan metido en sí mismo, que la madre está, a ver, a comer, el niño ni tiene hambre, se olvida por completo, se le rompe a lo mejor de su estado. Oye, que tienes que, esta otra actividad que te gusta mucho, hemos quedado con los primos. El niño no quiere ni eso. Está tan a gusto consigo mismo, que incluso cosas que le gustan en otro momento, no las quiere. ¿Por qué? Porque se ha podido concentrar en aquello en lo que está haciendo, de tal modo que está entregando todo su ser, en lo que está haciendo. Y no quiere comer, no quiere ir a ver a gente que le gusta, no quiere moverse de sitio, no quiere dormir, no quiere nada de nada. Cuando nos hemos atiborrado a comida, por ejemplo, o a dulces, a galletas, a picotear. Cuando tenemos exámenes, porque estás súper aburrido, desconectado de ti mismo, y estás haciendo cosas por responsabilidad, por obligación, pero muchas veces acabamos rompiendo el de estar presentes en lo que hacemos. Y ya estamos distrayéndonos con la primera mosca, y es súper aburrido. Cuando comemos mogollón, cuando hay rupturas de pareja o crisis de pareja. ¿Por qué? Porque uno está en el ego. Para mí una ley muy clara es, cuando estás sufriendo, es que lo que estás pensando no es correcto. Estás completamente en la mente, no en el corazón. Y estás sin entender a la otra persona, lo que la otra persona está sintiendo y queriendo. Y puedes decir que lo entiendes mucho, pero no es posible. Puede no gustarte la otra cosa, pero cuando la estás entendiendo no sufres. Sientes alegría, aunque no te guste lo que el otro vive o piensa o siente. Entonces, pues cuando uno está en crisis de estas típicas de parejas, separaciones y demás, está más desconectado de sí mismo, está más metido en el ego, en la mente, y entonces, ¿qué ocurre? Que come muchísimo más, porque está fuera de sí mismo. Necesitas más de fuera, o más de sexo, o más de cada uno de los campos que tengan más frágiles, por decir una manera, acorde a su pasado, a su educación o a su cultura. O más coches, o más libros, por ejemplo, también, o más cuadros, o más acción, que te dé adrenalina, que te haga sentirte vivo, más de algo externo. Entonces, es la principal reflexión que quiero invitaros. ¿Cuál es la clave, el chip, que hace que no se necesite, y que cada uno de vosotros os observéis cuando os habéis sentido a gusto, más a gusto, en vuestra vida, que os apetecía comer, o si había alguien genial, porque compartes, y no hay nadie genial, porque estás muy a gusto, incluso, a lo mejor habías quedado para hacer algo que siempre te gusta mucho, y no te apetecía ir, porque estabas a gusto, no porque estás ahí, horror, deprimido, y te quieres cubrir con las sábanas, sino porque estás a gusto, ¿no? ¿Qué momentos? Y reflexionar, ¿qué estabais haciendo en ese momento? O, mejor aún, ¿qué estabais pensando en ese momento? Porque lo que nos hace estar a gusto no es lo que hacemos, sino lo que pensamos. Las cosas que nos gustan están relacionadas con aquellos momentos en que vivíamos cosas emocionales que nos gustaban. A uno le gusta comer aquello que comía en época de fiestas con sus padres, porque estaba con sus padres cuando era niño y en el resto del tiempo no podía estar con ellos. Entonces, lo que comías en vacaciones o lo que hacías en periodos de vacaciones o en navidades, en los cumpleaños, es lo que nos gusta. Y de ahí viene también mucha adición a los dulces, a las tartas, porque son los momentos en que compartes en alegría con la familia cuando eres niño. Porque cada uno vivimos en una sociedad tan estresada que los niños no han podido compartir apenas con los padres en momentos que no fuesen de fiesta, donde hubiese otro tipo de ambiente. O a lo mejor nos gusta mucho el campo por esa excursión que hicimos en que nos dieron una atención muy peculiar. Entonces, busquemos esos puntos que nos ayuden a cada uno de nosotros a conectar con nuestra esencia. ¿Qué momentos hemos tenido en nuestra vida? A lo mejor ha sido una relación sexual. Da igual lo que sea. Y empecemos por ahí. Porque si lo vamos trayendo eso más a nuestra vida, por sí mismo se va instaurando en otros lados. Y no nos sintamos mal por usar cosas, sea mucha comida, sea muchos coches, sea mucha ropa o mucho maquillaje o mucho lo que sea. Porque eso lo que va a hacer es equilibrar. Y lo importante es que nos sintamos a gusto. Todo lo que hay en el mundo se ha creado para nosotros, para que disfrutemos de ello. Pero no nos tiene que desarmonizar. Entonces, usémoslo y disfrutémoslo hasta que sintamos que no necesitamos nada. Y entonces, usémoslo y lo disfrutamos porque está para nosotros. O no lo usamos porque considero que esto, al fin y al cabo, no. Entonces, reflexionemos esos momentos que hemos tenido en nuestra vida que mejor nos hemos sentido. ¿Qué estábamos pensando? ¿Qué nos ha ayudado a conectar con la armonía? Al principio, lo reflexionaremos con algo físico. Claro, es que estaba con tal persona o es que estaba en tal sitio tan maravilloso pero ahora no tengo dinero para viajar a tal país. Pero estaba en tal... Con algo físico. Pero luego, busquemos más. No nos quedemos ahí como solemos hacer, sino qué pensaba, qué solía comentar en ese momento cuando decía eso. cuando estaba en ese viaje. Es que me daba igual con quién me cruzase, estaba muy abierta a quien sea. Es que hacía esto, otro, pensaba esto. Cuando la gente decía tal, decía, mira, o me sacaba la compasión. ¿Cuál era el sentimiento? ¿Qué es lo que luego nos vamos a acordar? Cuando uno está en crisis, está a punto de fallecer o de morir o hay un momento de existencial, lo que valoras no es el haber ido a la cochin guagua o como se llame, o no valoras el haber sido el número uno en tal trabajo. Lo que valoras es cómo te has sentido. Ni cuántos hijos o cuántas novias o cuántos padres has tenido, sino cómo te has sentido en tu vida. entonces busquemos qué es. A partir de ahora, cuando venga una situación concreta que te sientas muy bien, ¿qué estoy pensando? Y potenciemos ese pensamiento. Porque solo cuando uno ve qué es lo que me beneficia y qué es lo que no, es cuando puede uno cambiar ciertas cosas. mi agradecimiento a la cadena de televisión STV Rioja y al canal Ciencia y Espíritu TV por ambos emitir el programa Amor y Vida TV. Gracias. Y si os ha gustado este vídeo, pinchad al me gusta, compartirlo y suscribiros, porque con cierta frecuencia subo vídeos como este. Fluir, sentir, volar, divagar en el umbral, arrojar toda la piel, atravesar la cara. Soy una abeja que en dulce pastel el universo es mi colmena, que no mi pena, aunque yo a veces me niegue ante él. Todo llegará, todo sanará, 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 todo llegará, todo sanará. Mostrar, demostrar, fluir, sentir, volar, arrojar toda la piel, ser, 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 Gracias.